Con el ganado caballar, la pista ahí está bien, pero de ahí solamente que hay que hacer un camino de herradura peatonal para que puedan ingresar turistas con caballo. Con caballo tienen que ingresar acá, porque si es en carretera, esto en el otro año no vamos a ver, de repente peor destrucción puede haber. Tenemos que conservar, como hemos visto la solución de Arturo, queremos conservar, y la única manera es conservar de esa manera. Y otra sugerencia, los cuatro suyos, es una sugerencia nada más, debe salir de Alcavalle, Cochabamba, Ciruso, todo, Arayó, todo, y tenemos que ir otra, para que los suyos, que haya competencia en la presentación de ofrendas, en la presentación de la parte folclórica después de la ceremonia central.